Él en algún momento le llegó a comentar sobre su situación en la escuela, le iba bien, mal, ¿qué es lo que sabe? No, 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 el año pasado sí creo que peleó con un chico, con dos chicos que lo han atacado porque se burlan de él porque él es taikondista, eso lo que pasa. Ah, taikondista, ¿hace mucho? Sí, lo ha aprendido desde hace mucho ya y el profesor le había dicho que él puede enseñar pero no, no, aquí nunca he querido enseñar nada, nunca, nunca, siempre he estado aquí pero que va a salir, no sale ni con amigos de nada, de nada. Le decía a la madre, este chico tiene un karate muy serio y muy agresivo con mismo cualquiera a mi hijo lo trataba mal, también me lo contestaba mal, como que si, no sé de cómo no lo apuñale a mi hijo y fue lo, lo quería corregir pero no se podía.